El principal resguardo, diversificación nunca fue tan importante como es hoy en día. Yo creo que estamos en un tiempo en que se está mirando el ciclo. ¿Cuándo se va a llegar al fin de este ciclo de bonanza de activos financieros que vivimos en los últimos años? Es muy complejo el escenario porque tenemos estímulos muy importantes, pero tenemos riesgos. Como es la guerra policial, una posible recesión en Estados Unidos en un tiempo. Sin embargo, es difícil preciarlo, valorarlo a la exactitud. Así que es muy importante estar desecados en los mercados en general. Esto es el primer punto. Mirando al globo, yo diría que favorece un poco el crecimiento de los mercados inteligentes. Aquí en Latinoamérica tenemos ejemplo Brasil, pues, viene con reformas estructurales. Es una apuesta de mediano-largo plazo que creemos que puede traer buenos resultados. Sin embargo, mirando bastante cercanamente el escenario en este país, tanto de tasas como de bolsa. En Chile, por ejemplo, vemos para el segundo semestre un proceso de caída de tasas de interés que ya partió, que ya está parte precificado en los activos, pero también era de cerca. Pero este movimiento es lo que va a marcar el segundo semestre en Chile. Entonces, yo creo que tenemos drivers bastante claros de precios en Chile y en Latinoamérica en general. Nos gusta Colombia, también con un gobierno de reformas. En México tenemos ahí unas dudas sobre la velocidad y cómo el gobierno nuevo le va a lidiar con los flujos y con la economía en manera general. Así que, pero la idea, como dije al principio, está diversificada en los mercados sin grandes apuestas direccionales, pero sí aprovechando algunos países, algunas economías que queremos que tengan más potencial. Gracias. Gracias.